La Fuerza Aérea de Corea del Norte vivió sus años dorados durante la Guerra Fría, cuando las buenas relaciones con la Unión Soviética permitieron que Pyongyang sumara a sus filas algunas de las aeronaves más avanzadas del momento. Los norcoreanos se jactaban de tener el doble de poderío aéreo que sus vecinos del sur, e incluso se podían dar el lujo de ofrecer sus capacidades en apoyo de otras fuerzas, como ocurrió en las guerras de Vietnam y de Yom Kippur en los años 70. No obstante, los aviones que una vez fueron el temor de los enemigos son los mismos que ahora luchan por no volverse completamente obsoletos en los hangares, mientras las fuerzas de potenciales rivales gozan de las últimas tecnologías. En este nuevo video de Aviación Militar conoceremos la historia de la Fuerza Aérea de Corea del Norte, desde sus días de gloria hasta los problemas económicos y sanciones que la han convertido en el eslabón más débil del poderío militar de su país en la actualidad. Históricamente, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Corea ha sido grande y relativamente fuerte, e incluso fue una de las primeras en introducir jets en su inventario gracias al apoyo de sus patrocinadores soviéticos y chinos. Esto fue un hito debido a que esos aviones a reacción marcaron un antes y un después en la aviación militar, al permitir ventajas como una mayor maniobrabilidad, velocidad, altitud y autonomía. Corea del Norte pudo ensamblar aviones y helicópteros a partir de kits suministrados por la Unión Soviética y China en las décadas de 1980 y 1990, pero Moscú y Beijing redujeron drásticamente su apoyo después de 1991. Así, desde el final de la Guerra Fría, las capacidades de la Fuerza Aérea Norcoreana se han erosionado, incluso cuando ha mantenido una cantidad relativamente grande de aviones. Según el sitio especializado Global Firepower, Corea del Norte cuenta con 947 aeronaves en total, aunque el 2023 solo tiene en actividad 474 de ellas. Los números también son limitados y las dividimos por categorías. Por ejemplo, en el rubro de combate, a pesar de tener un inventario con 458 unidades, solo 229 de ellas estarían disponibles. Esto se debe a que durante las últimas décadas, el país ha recibido numerosas sanciones en respuesta a la fabricación de armas nucleares. Eso le ha impedido adquirir nuevas aeronaves, repuestos y combustible. Además, no tiene la posibilidad de desarrollar una industria aeroespacial nacional avanzada. Todas estas limitaciones, combinadas con la priorización de Pyongyang de sus fuerzas nucleares, han obligado a la Fuerza Aérea a canibalizar partes y equipos de sus aviones viejos, rotar sus aviones activos dentro y fuera del almacenamiento para extender su vida útil y recurrir al mercado negro. En 2011, Corea del Norte intentó comprar ilegalmente a Mongolia aviones MiG-21 y repuestos, pero no tuvo éxito. En 2013 sufrió un nuevo fracaso cuando un barco norcoreano que transportaba armas y dos MiG-21 ocultos en un cargamento de azúcar procedente de Cuba fue incautado al transitar por el Canal de Panamá. A causa de todos estos obstáculos para poder actualizar sus filas, la maquinaria de la Fuerza Aérea Norcoreana se encuentra compuesta por antiguos desarrollos. La mayor parte de los aviones de combate son MiG-15, MiG-17, MiG-19 y MiG-21, cuatro modelos que fueron introducidos por los soviéticos entre las décadas del 40 y del 50 y que ingresaron al servicio de las fuerzas de Corea casi al mismo tiempo. El país también opera bombarderos IL-28 y aviones de transporte AN-2, los cuales volaron por primera vez en la década de 1940. Cuando hablamos de estos últimos aviones biplanos de hélice de un solo motor, vemos cómo Pyongyang ha recurrido a todo lo que está a su alcance para poder mantener un poderío aéreo más allá de sus limitaciones. Es que a pesar de que los AN-2 se utilizan principalmente para lanzar fuerzas especiales desde el aire y tareas de vigilancia, se les han llegado a integrar lanzacohetes para que puedan atacar objetivos en tierra. La presencia y uso de estas envejecidas aeronaves dan cuenta del presente de la fuerza, aunque aún resta conocer al actor principal. No hay dudas de que el avión más capaz en las filas norcoreanas es el Kasa MiG-29. Se trata de un exitoso desarrollo soviético de la década de los 80, diseñado para la superioridad aérea y para competir con aeronaves de occidente como el FA-18 Hornet. Este combatiente de cuarta generación cuenta con una velocidad máxima de Mach 2 y puede armarse con diversos misiles y bombas en sus siete puntos de anclaje, además de estar acompañado por un cañón de 30 milímetros. También se destaca por su gran maniobrabilidad, una importante ventaja en un duelo cerrado. Aún así, los problemas para el mantenimiento han sido lapidarios para los 35 MiG-29 que integraban la flota originalmente y se estima que solo 18 se mantienen en servicio. Además, con 40 años de vida, sus cualidades han perdido terreno ante los más modernos y tecnológicos aviones de combate de posibles rivales como Estados Unidos y Corea del Sur, quienes entre sus filas cuentan con el caza furtivo de quinta generación F-35. Como si esto fuera poco, los problemas de la Fuerza Aérea de Corea del Norte no terminan ahí. Si bien cuenta con un personal estimado de 110 mil efectivos, lo que la convierte en la segunda rama más numerosa de sus fuerzas armadas, la falta de recursos ha impedido que sus pilotos se encuentren lo suficientemente preparados para un combate. La crisis económica se traduce en el impedimento para solventar combustible y esto limita al entrenamiento de sus hombres. Según un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, los pilotos norcoreanos están restringidos a volar solo de 12 a 25 horas al año, mientras que en comparación, los pilotos estadounidenses o de otras fuerzas como las británicas disfrutan de entre 180 y 240 horas de vuelo anualmente. En estos términos, durante un escenario de guerra, Corea del Norte no solo tendría una flota envejecida de aeronaves, sino que los encargados de llevarlas al combate contarían con una preparación inferior a la de los rivales y sus modernos aviones. Por esta razón, las fuerzas del líder supremo norcoreano Kim Jong-un planifican un futuro con otras estrategias en caso de que se presente un conflicto con Corea del Sur y su aliado norteamericano. Siendo un país muy consciente de sus limitaciones y la superioridad de su vecino del sur, apuesta a su considerable arsenal de misiles invirtiendo en una red integrada de defensa aérea. En 2017, la Fuerza Aérea de Corea del Norte concluyó las pruebas para el sistema de misiles Tierra-Aire KN-06, que se cree que es similar al S-300 de Rusia. En 2020 presentó un nuevo sistema de misiles Tierra-Aire de alcance medio similar en apariencia al TOR ruso. Por último, en septiembre de 2021, probó un nuevo sistema de misiles de largo alcance que se supone similar al S-400 de Moscú. De todas maneras, no se puede apostar el destino de la guerra a esta sola estrategia, por lo que otros planes apuntan a la modernización de la flota aérea, aunque no de las aeronaves tripuladas. Corea del Norte piensa en un futuro con drones. Es por eso que ha estado promoviendo el desarrollo y la adquisición de aeronaves no tripuladas desde principios de la década de 1990 y tiene alrededor de 500 drones de 20 tipos. En 2021, Kim Jong-un se comprometió a desarrollar nuevos drones de reconocimiento capaces de volar hasta 500 kilómetros. Recientes imágenes satelitales han revelado un posible nuevo modelo avanzado en desarrollo y también es probable que Pyongyang esté observando el desempeño de los drones de fabricación iraní y las municiones merodeadoras que Rusia está utilizando en Ucrania con el objetivo de adquirir algunos para sí mismo. Acercándonos al final y luego de descubrir la historia y limitaciones con que carga la Fuerza Aérea de Corea del Norte en la actualidad, no podemos dejar de lado la apuesta del país por su programa nuclear, ya que mientras este siga avanzando, probablemente no muchos se atrevan a iniciar una guerra contra Kim Jong-un. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!